Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 21 Kenobi nos enfrentamos a DSBG, es una alianza que actualmente ocupa la posición de Masters y bueno, nos tocaba darle a este Iron Man en la primera sección me tocó ser reserva, no me tocó ningún camino, solamente me tocaba darle a este Iron Man yo asigné caminos y tenía yo que darle a este Iron Man para conseguir por lo menos dos misiones si se podían tres, pues chido, pero no interesaba mucho, sinceramente con dos misiones eran suficientes para terminar las otras peleas que me tocaban con Corvus y bueno, lo que estoy haciendo aquí es procurando de que el enemigo no llegue a cuatro robustez y pues bueno, juntar mi segunda barra de poder, que es lo que hice y listo conseguí el bloqueo automático, pero se murió, entonces no pude conseguir la misión esa y pues no pasa nada, conseguí dos misiones de vengador y de matar a un tecnológico y pues bueno, le di energía a mi compañero el boricua luego estuve esperando un poco de tiempo a que reaccionara para que le diera ese Mole Man y pues bueno, ya después de que se lo bajó, me tocaba darle a la segunda sección de una vez con los mismos potenciadores, afortunadamente mis compañeros se pusieron vivos y me tocaba darle al camino siete a esta Domino en este nodo se puede llegar a complicar, sinceramente amigos pero Warlock es una bestia, si se fijan bien, la estrategia que estoy haciendo es tratar de hacerle un montón de paradas para ir acumulándole lo que es la infección en ella porque cada vez que se le aplica infección, pues cada que ella consigue poder a raudales igual le puedo drenar poder, cada vez que le infecto le causo dolor también, le dreno poder entonces así es como se puede controlar el poder en este nodo a pesar de que ella siempre tenga poder a raudales y pues bueno, mi otra estrategia era hacerle poder tres pero no lo hice amigos, no lo hice mejor tiré el especial dos justamente me percaté que no tuviera la ventaja de Fortunio activa y pues le tiré el especial dos casi la matamos conseguimos nuestro especial tres luego, luego y no nos dio ningún problema esa domino creo que solamente era rango 2 pero aún así se puede llegar a complicar de hecho la alianza anterior dio dos bajas contra ella en este nodo así que muy bien por mí que yo sí pude bajarlo sin ningún problema y sin pedos ahora bien, en esta pelea amigos hubo un momento en el que le eludí al Darkhawk y no se activó el Stubborn no sé por qué a lo mejor un pequeño bug, vieron ahí eludí y no se activó el indestructible no sé por qué porque que yo sepa Darkhawk es un luchador Stubborn pero bueno, al final cuestión de 13 golpecitos y se murió el Darkhawk ahí no tiene ciencia ese nodo siempre y cuando termines la pelea así de rápido y para esta última pelea amigos me potencié pero no para esta pelea sino para la última que iba yo a tener y activé potenciador 33% de resistencia a los superataques 3 porque se podía complicar entonces ya he bajado a la mole en rango 3 en este nodo y aquí cometí un error amigos estaba yo muy enfocado en el poder del enemigo que terminé haciéndole más de 5 golpes vieron activó el imparable y luego me activó el especial 3 y dije bueno no creo que me quite tanta vida voy a conseguir mi tercer especial entonces una vez termine de utilizar su especial 3 él voy a utilizar el mío y eso fue lo que hice para recuperar cierto porcentaje de vuelta de vida porque como es un 6 estrellas debido al a su habilidad de ellos que pueden recuperar cierta vida de vuelta siempre y cuando hagas golpes dependiendo de los golpes que te hagan y vean de 72% me curé al 80% bueno 83% por la habilidad de Warlock que también se cura y pues bueno ahora nada más estaba esperando que se desactivara su imparable y ahora sí de vuelta volver a hacer la estrategia de puro parry me hizo el especial 2 no sé por qué no lo eludí sinceramente les digo estaba muy pendiente del poder de la mole que sinceramente me olvidé de eso y bueno dije ok Pepe todavía nos queda poco más de la mitad de vida ya tenemos nuestro especial 3 no creo que ya se nos complique es lo bueno de Warlock que es un tanque es un luchador que aguanta bastantes golpes así que si la llegas a cajetear igual y puede sobrevivir y pues aparte era una mole rango 5 sinceramente no pega tan fuerte como un rango 3 su defensa de este enemigo apenas va creciendo poco a poco todavía no están tan fuertes como otras alianzas top y pues al final no me dio ningún problema esta mole bueno al principio me dio problema pero por la manqueada que estaba yo haciendo cuestión de menos de 2 minutos fueron suficientes para poder bajarse a esta mole y si se preguntaban por qué dejamos el no enlazado porque beneficiaban mi Warlock ok ahora bien en esta pelea amigos me tocaba darle a este Killmonger en el nodo de que es imbloqueable el especial 1 pero solamente es el imbloqueable el primer golpe no los proyectiles de hecho ustedes van a ver que me tira el especial 1 y ni siquiera lo intento eludir porque sé que no me va a golpear vieron los proyectiles no son imbloqueables lo único imbloqueable es el primer golpe del poder pero como ya fue el primer golpe fue un proyectil pues ya no es imbloqueable entonces es absurdo poner en este nodo a Killmonger porque no se beneficia en nada y vean nada más ni siquiera utilicé potenciadores cósmicos ni nada porque no valía la pena a pesar de ser un Killmonger rango 3 vean nada más amigos se murió muy fácil y eso que lo jugué de la manera más safe posible en la que estuve conservando mis gujas lo máximo posible también y pues bueno ahora sí el cambio de maestrías de maestrías maría amigos porque este me tocaba darle a este jefe si al jefe doctor Doom me tocaba darle con el señor Void así es chavos primera vez en mi vida que le doy a Void en este nodo perdón le doy a Doom en este nodo con Void anteriormente ya me lo he bajado con Magic y pues bueno ustedes saben amigos que yo soy muy malo eludiendo el especial 1 de doctor Doom aquí estaba yo tratando de hacer espacio entre él y yo porque cuando tiene su aura de Hazaret pues puede activarme esa desventaja de alto voltaje y pues desafortunadamente no estaba yo consiguiendo lo que son las desventajas de petrificar porque cuando petrificas a doctor Doom ya no activa lo que es su aura de Hazaret cada que usa especial 1 y eso era lo que yo quería entonces bueno la conseguí y dije ok estamos en buen ritmo hemos perdido ya 20% de vida por las desventajas que me ha aplicado por los bloqueos que he hecho y pues bueno dije bueno Pepe tú eres mejor evadiendo el especial 2 porque si ustedes saben yo soy bueno eludiendo el especial 2 de doctor Doom y vea primera vez que intento eludir el especial 2 en una pelea que realmente importa y no lo eludo o sea me dio el último golpe y yo así de que Pepe no la puedes cagar y bueno dije ok vamos a interceptar tratar de aplicarle otra vez petrificar y otra vez mala suerte no conseguimos el petrificar por eso que empecé a huir y ni modo activó el aura de Hazaret de nuevo traté de alejarme lo más posible porque ahorita si lo atacaba vieron me anuló la destreza me activó alto voltaje lo bueno lo bueno que pues voy tiene una muy gran resistencia a los golpes también es un tanque y aquí me comencé a poner nervioso amigos porque dije será que intenta eludir el especial 1 o no porque como ustedes saben soy malo eludiendo el especial 1 y dije chin 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 no lo voy a eludir nuevamente ahora si dije no lo voy a eludir dejé que me golpeara total dije no me está haciendo tanto daño como pensé y pues nuevamente estoy intentando conseguir el petrificar y no lo consigo pero justamente hago el especial 1 y venga eludo el especial 2 y nuevamente la vuelvo a cagar amigos nuevamente o sea en esta pelada estuve muy nervioso y estaba en un punto así de que madres me queda 20% de vida y al Doom 2 le queda bastante estaba yo tratando de hacer bastantes parries para cargarle desventajas de destructible para que pudiera eludir y dije Pepe ya no hay de otra tienes que eludir el especial 1 si o si y pues ahorita eso estoy haciendo de que Pepe no sabes eludir muy bien el especial 1 de Doctor Doom así que o lo haces bien ahorita o mueres y pues ahorita ya estaba yo tratando de ser lo más pasivo posible amigos para que no se vayan mis desventajas de petrificar y justamente usó el especial 1 y listo ahora si conseguimos el miedo al vacío y ahora ves mira tuve la buena suerte de que el primer desventaja que le puse con el especial 1 fue petrificar y ahora si nada más esperar y justamente los últimos especiales unos que me tiró el Doctor Doom no los fallé los pude eludir que loco no al final fue una mala pelea la verdad lo reconozco no fue tan buena como pensé que casi muero pero al final no morí que fuera eso fue lo importante amigos a pesar de haber sido una mala pelea lo reconozco pero bueno así se aprende al final a pesar de haber sido mi primera vez que le doy a Doctor Doom con mi Void fue una muy buena pelea ¿por qué? porque no morí la misión era sacar la pelea sin morir y lo cumplí y pues amigos esta fue mi participación en esta guerra fueron pocas peleas pero fueron muy buenas e incluida la pelea del jefe lo cual ya tenía bastante tiempo que no mataba a un jefe en guerra creo que en toda esta temporada es la primera vez que me toca darle a un jefe de guerra y pues lo conseguimos seguimos sin morir sorpresivamente en toda esta temporada no he muerto ninguna vez y pues ni modo más suerte para la próxima a Deadly Instinct Savage no sé creo que es la alianza el nombre de la alianza al final terminamos muriendo ocho veces de las cuales creo que nada más una vez morimos en mi grupo y pues sí al final los de SBG se dieron por vencidos y pues terminamos muriendo bastantes veces pero pues su meta nada más era explorar el mapa con la menor cantidad de bajas posibles y pues al final fue una guerra muy chilling para nosotros porque pues desde el principio de la guerra siempre lo dijimos guarden potenciadores de tres minutos creo que casi nadie utilizó potenciadores de tres minutos en esta guerra por eso es que las muertes se inflaron un poco más de lo normal pero pues es estrategia amigos porque nos estamos preparando para prácticamente ya lo que falta de esta semana y la última semana de la temporada de guerra y estamos llenándonos de potenciadores para prepararnos para lo peor así que pues amigos seguimos en primer lugar no nos han quitado el invicto afortunadamente creo que los que iban en segundo lugar perdieron contra los otros güeyes que no vamos a mencionar y eso quiere decir que ya estamos por lo menos una guerra arriba de todas las alianzas top 3 y master porque luego hubo gente que estuvo diciendo Pepe pero nosotros no hemos perdido pero es que dependiendo del grado en el que estés son los puntos que vas a ir consiguiendo entonces de los master y top 3 somos los únicos que no hemos perdido y pues si amigos si les gustó este video ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues sin más esto ha sido todo nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye